Vamos al enlace del que le damos al principio del programa y también cuando estábamos platicando con Ernesto Méndez. Vamos a platicar con el sacerdote Juan Carlos Cesati y con la activista Luz Villafuerte, ambos en San Luis de la Paz. Preguntarles sobre este tema que no se había dado a conocer hasta hoy, que es una franca, lo toma, pero que tiene varios, no sé si semanas o meses, la devastación de una parte importante de un cerro, de un ejido en Pozos, Guanajuato, este pueblo mágico que quiere ser impulsado como zona de desarrollo turístico. Bueno, pues le meten ahí una tubería de un gasoducto que está construyendo la empresa canadiense Transcánada. El problema es que parece ser que no hay mucha claridad en cuanto a los permisos con los que deberían contar la manifestación de impacto ambiental. toda esta situación, el municipio ha sido muy opaco en informar cómo se ha procesado esta autorización para que pase por ahí. Y sí recibieron en cambio una ambulancia y algunas dádivas, tubería y algo que no es la situación. Los donativos pueden ser importantes y pueden ser útiles para la población de San Luis de la Paz, pero el tema no es a cambio de donativos dar autorizaciones para este tipo de obras, de las que además no se ha informado nada a las comunidades por las que atraviesa. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, Juan Carlos? No sé cómo decirte, si reverendo o cómo. Está muy bien, Juan Carlos. Juan Carlos, exacto. Gracias. Eres activista ambiental, pero eres sacerdote también en funciones ahí en San Luis de la Paz, en varias comunidades rurales. Juan Carlos, ya es la segunda vez que nos haces favor de tomarnos una llamada para platicar. Sí, pues con mucho gusto. La verdad, pues es parte de lo mismo, la verdad. Pues si, bueno, no por ser sacerdote, sino por ser cristiano, pues ahorita incluso el Papa nos invita a tomar la creación también como algo fundamental de nuestra fe. El cuidado de la creación, pero no solamente por la creación, sino porque afecta a los más pobres. Esa es la motivación, digamos, también del evangelio detrás. Y bueno, tú lo llevas muy al pie de la letra, como otros sacerdotes, no muchos lamentablemente en este país. Luis, cuéntame, ¿se habían dado cuenta ya, o se habían percatado de lo que estaba pasando aquí en Pozos? En realidad lo de Pozos es lo último, porque ahí entraron muy rápidamente, lo dejaron pendiente para entrar con las máquinas, quizás precisamente por ser una zona mucho más visible por todo el aspecto turístico y de inversiones que se han venido dando ahí. Pero en realidad a las comunidades, digamos así, invisibles, que son las comunidades rurales, que no son turísticas, esto ya lleva mucho más tiempo. Las gestiones para... fueron gestiones individuales para ir haciendo los acuerdos en cuanto a pasar por los predios de la gente. En el caso de los ejidos, pues tengo entendido, fueron buscando a las personas, pero no al ejido como tal. O sea, un procedimiento, como en otros casos, de uso de derechos de vía, pago de indemnizaciones, no se hizo. No intervinieron, por ejemplo, autoridades a vigilar este proceso. Sí, fueron buscando más que nada los dueños, por supuesto, dueños de los predios. Pero eso también trajo una serie de complicaciones. Eso puede ser más de como tres años o quizás más, que hicieron sus gestiones, sus contratos, sin todavía hacer obras. Las obras comenzaron en el municipio de San Luis hace casi un año, más o menos, si mal no recuerdo, por ahí de septiembre. En septiembre entraron las máquinas para hacer un desmonte por donde iba a pasar, donde se va a... De hecho, ya está colocado en algunos lugares el tubo, la tubería, el gasoducto. Ya está sepultado. Pero fue el año pasado que se hizo el desmonte. Pero esto trajo varias afectaciones muy importantes. En Guanajuato hay muchas personas. Es un tema social que ojalá se le tuviera más atención. En realidad, en Guanajuato hay campesinos sin tierra. Es decir, hay mucha gente que siembra su mispa desde hace muchos años, pero no tiene los títulos. Entonces, justamente el año pasado, cuando hicieron ese desmonte, se llevaron las milpas de varios campesinos. ¿Los indemnizaron? Antes de la cosecha. Al día de hoy no los han indemnizado los que yo conozco, porque es una zona amplísima. Son nada más en el municipio de San Luis de La Paz. Me parece que son unos 40 kilómetros lineales por donde pasa el gasoducto. El desmonte son 30 metros de lado a lado. Es una zona amplísima. ¿Tú sabes si se presentó algún tipo de manifestación de impacto ambiental? Si tienen la autorización, por ejemplo, de la Semarnat. A los privados les cuesta mucho trabajo de pronto abrir hasta una brecha. Y aquí llega una empresa extranjera y pareciera con la mano en la cintura tener todas las facilidades. Sí, así es. Bueno. ¿Cómo está? ¿Usted es Luz Villafuerte? Sí, soy Luz Villafuerte. ¿Cómo está Luz? Gracias. ¿Usted vive en la zona? No, yo vivo aquí en San Luis de La Paz. En San Luis de La Paz. Pero participo colaborando en otro proyecto de cosecha de agua, en lo que es la zona de donde hemos estado cerca. Esto agrupa a varias comunidades. Entonces, usted ahorita comentaba de que si se ha presentado el... ¿La manifestación de impacto ambiental? Ajá. Sí. A las comunidades no se les muestra eso. Hemos tenido algún acercamiento con las autoridades. Pero al municipio sí. Al municipio, este... ¿Debería? Debería el encargado de lo que es desarrollo... Ay, perdón. El encargado de... ¿Desarrollo... Dirección de Desarrollo Urbano o Municipal o algo así? Desarrollo Urbano. Sí, que... Él no nos la mostró, no nos mostró ese estudio, solamente nos lo mostró en pantalla, que ni él lo podía... Bueno, un mapa. Ni él podía leerlo ni entenderlo, porque les exigimos que queríamos, este... Que ellos se dieran cuenta de esa problemática, cómo estaba afectando a las comunidades. Y ellos dicen que hay estudios de impacto ambiental y hay un permiso desde la administración anterior, pero que es un permiso condicionado. Así nos lo explican, más no nos lo muestran. O sea, hay opacidad. O sea, como ciudadanos deberíamos poder conocer eso. Son trámites públicos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, lo que pasa es que trabajan de una manera muy favoreciendo a las empresas, porque también la encargada de ecología del municipio, pues, dice que todo está bien, que en sus debidos momentos, si hay algún fallo, ellos van a tomar cartas en el asunto. Pero, pues, le preguntábamos que si hizo un recorrido o hizo un inventario de toda la naturaleza que existe en esa área que abarca el municipio. O sea, 30 metros por 40 kilómetros es una superficie impresionante. Impresionante. Y ni siquiera se dan cuenta que existían. No sé, le decía yo que de qué manera van a evaluar los daños si no conocieron antes. Incluso... Sí, 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 Juan Carlos. ¿Perdón? Sí, adelante. Sí, además del patrimonio ambiental, que es muchísimo, ¿no? Lo que ya se llevaron, ¿no? O sea, es de tan simple como un marguerite que tarda 10 años en crecer. O mezquites, biznagas. No sabemos exactamente qué se hizo con eso. Bueno, muchos de esos se los dejaron para leña, para la gente, ¿no? Pero no, nunca, antes de que se hiciera el desmonte, pues no se vio que se estuviera haciendo ahí un inventario ni nada. En cuanto al manifiesto de impacto ambiental, regresando a ese tema, sí tratamos de ubicarlo y no lo hemos podido encontrar. Bueno, le hemos pedido a una persona más especialista en estos temas que trate de ubicar, ¿no? Porque el manifiesto de impacto ambiental, precisamente, como decías, tiene que ser público en obras como este tipo de obras, que son megaproyectos que afectan a toda la población. No es nada más una inversión, un pequeño negocio. No, no, no. Sino que es algo que a la larga a nosotros sí nos preocupa. Las comunidades están preocupando muchísimo, además del ambiente, su seguridad. Y ahí va a pasar, pues, el gasoducto, por ejemplo. No, bueno, es que ahora ya el crimen organizado también se roba el gas. Ese es otro de los... Y estás poniendo ahí una tubería enorme, desprotegida, porque, bueno, no van a tener policías para cuidar eso, como está el Estado. A pesar de que ha crecido mucho la violencia, nuestras comunidades rurales, la mayoría se mantienen en paz, se mantienen en una solidaridad. Ese es el gran patrimonio que tenemos que cuidar. Y, pues, lo estamos poniendo ahora en riesgo, precisamente por lo que tú dices. Que empiece a entrar ahí, pues, otro tipo de negocios, pero que vengan a vulnerar la paz. También eso nos preocupa bastante. Pues, mira, huelen mal varias cosas. La opacidad, que no haya claridad en cómo el municipio revisó permisos federales para luego dar los suyos propios. Dos, que hayan aceptado este tipo de dádivas, la ambulancia y algunos tubos, etc. También palabras tuyas. Sí, esas dádivas a nosotros también nos... Pues, es una alarma, ¿no? Porque la empresa también ha tenido gestores para intentar dar cosillas, cosillas realmente hacia las comunidades, ¿no? Para, pues, decir que de alguna manera lavarse las manos y ponerse una estrellita de responsabilidad social. Pero esas dádivas no tienen nada que ver con los temas que estamos hablando. Claro. Por ejemplo, con una reforestación seria. No, no hay un planteamiento de esos. Con el tema de cómo se... Por ejemplo, pues, plantear un seguro de vida para la gente, ¿no? ¿Algún tipo de trabajo comunitario que también haga o que se genere una identidad entre la empresa y las comunidades que atraviesa? Y eso en el caso, bueno, de que pasaran todos los filtros, ¿no? De manifiesto de impacto ambiental y demás, ¿verdad? Pero, digamos, las comunidades se está pasando... Bueno, yo así lo siento, o así lo veo con la gente con la que estoy en contacto y que son realmente algunos de ellos perjudicados directos. Se está pasando por encima, materialmente, por encima de las comunidades, sin informarles, sin tomar en cuenta los daños que ya se han hecho, pero tampoco los daños que pueden venir a futuro. En estos proyectos yo creo que es muy triste realmente que las comunidades no sean tomadas en cuenta, pero para nada, ¿no? Para nada. Bueno, y que les causen daños y que estos no sean reparados, como las cosechas, que eso es adicional a todo lo demás, ¿no? Sí, eso ya es un año muy directo, ¿verdad? Pero una comunidad está afectada aunque no pase, digamos, por en medio el gasoducto, ¿no? Claro. Porque nos sentimos afectados incluso aunque no tengamos un terreno ahí, ¿no? Ahora, pues nadie escucha y la empresa tiene sus oficinas fuera del país. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué es? ¿Están dispuestos los campesinos a algún tipo de gestión, de movilización, o de ir a buscar que les den la cara y les informen? Mira, bueno, yo creo que nos sentimos bastante vulnerables y pequeños ante esto. Yo creo que el Estado estaría para proteger precisamente a sus ciudadanos, ¿no? Es el que tiene la capacidad, el tamaño y obligación, pues, de informar y darnos todo, de defenderlos, ¿no? Y nos sentimos vulnerables porque no tenemos el tamaño para, pues, incluso acceder a esa información tan básica como es un manifiesto de impacto ambiental, ¿verdad? Sin embargo, la gente sí está preocupada y, pues, ojalá pudiéramos hacer algo por lo menos para calear lo que ya se ha hecho, ¿verdad? La devastación o lo que pueda venir a futuro. Y el grande problema, bueno, que nuestras autoridades actúan de una manera muy miope. No ven la dimensión del problema en las reuniones que hemos tenido para exponer esto. Tratan de envolver que todo es con una tecnología del primer mundo, que todo va a estar muy bien, que no hay ninguna, ningunos riesgos. Los de protección civil así nos explicaban que ellos han ido a estar donde van pegando los tubos y todo va a quedar perfectamente bien. Yo lo que encuentro ahí que es una miopía lo que tienen y son, este... En vez de proteger a la ciudadanía, protegen a las empresas que vienen a destruir y a ponernos a riesgos. Aquí va a pasar también abajo en la carretera de aquí, San Luis de la Paz al Entronque. Y esto, pues, es un grande riesgo porque pasan vehículos pesados y esa tubería no está tan profunda. Igual en las comunidades también, la comunicación de caminos, pues, salen afectados porque tienen que subirse casi sobre el tubo. No están tan profundos, van muy por encima. Y eso no lo ve el municipio. No lo ven las autoridades de protección civil. ¿Usted cómo siente a la gente, Luz, dispuesta ya a vivir con eso? La gente tiene grande temor y gran decepción, gran... Se siente abandonada, se siente desprotegida por las autoridades. Quieren que alguien los escuche y que se atienda a esta problemática que... Pues que ojalá se pudiera, se pudiera hacer a un lado de las comunidades que no pase adentro de las comunidades esos tubos. ¿Y si puedo agregar algo también? Sí, por favor, Juan Carlos. De las indemnizaciones que decías, por ejemplo, a los que se llevaron la cosecha, pues, creo que plantean indemnizarles la semilla, ¿no? Que sería algo irrisorio porque donde ya desmontaron, están pasando máquinas pesadas. Ya este año, pues, ya no pudieron sembrar ahí. Entonces, no sé cuántos años van a volver a pasar para que puedan volver a sembrar y todavía más para que puedan crecer la flora que existía en esos lugares. Entonces, pues, a lo mejor a la gente, en el caso, sobre todo, te digo, de los campesinos más vulnerables, que son los que no tienen un título, pero que realmente, pues, son los que nacieron aquí de toda la vida, son los que quedan más desprotegidos, ¿no? Bueno, agregando a esto de que algunos sí recibieron indemnizaciones, porque hay diferentes tenencias de tierra ahí elegido. A los ejidatarios, de manera individual, los convencieron para darles una indemnización, pero también con un gran engaño. Todos los que son ejidatarios y me han platicado a mí la situación, pues, fue diciendo que 10 metros de anchura es lo que iban a tomar de la tierra y, además, no se preocuparan porque ellos podían volver a sembrar ahí. Cuando eso es irreal, si sobre el gasoducto nadie va a poder estar usando ese suelo. Bueno, y me dicen que tomaron 30 metros en lugar de 10. Sí, agarraron 30 en vez de 10 y, aparte, este, el engaño fue ese, que les dijeron, ustedes pueden volver a sembrar. Pero no había necesidad de tanto dolor. Para que se genere la tierra fértil, pues, eso se necesita un trabajo muy profundo y de mucho tiempo, ¿no? Vamos a seguir el tema, porque, bueno, pues, esto va empezando. Vamos a buscar a las autoridades municipales y también a las estatales. Y seguiremos en contacto. ¿Les parecen, Juan Carlos y Luz? Sí, muchísimas gracias. Qué bueno que sale este tema, pues, que aflora, porque ya, de hecho, ya llevaba tiempo gestándose. Bueno, ahí les encargamos que nos avisen cuando se den cuenta de estas cosas. Luego estamos lejos y no nos damos cuenta, pero sí nos interesa mucho. Sí, muchas gracias. Y yo nomás una idea como que recalco es que se tomen en cuenta las comunidades para estas cosas, que se les consulte y que su decisión y pese. Cuente y pese, correcto. Mira, andan en elecciones buscando el voto y ahí sí se ofrecen que van a estar muy pendientes de la gente y a las pocos, cuando ya gobierna, se les olvida. Muchísimas gracias, Juan Carlos Cesati, sacerdote, activista, y la señora Luz Villafuerte, también activista en San Luis de la Paz, del medio ambiente, en favor del medio ambiente. Igual, muchas gracias. Y pues estamos aquí para recibir su apoyo en esta manera de poder hacer visible esta situación. Estaremos muy atentos. Gracias a ambos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.